bueno he cortado lo que es aquí una base ahora ya tengo aquí dibujada la otra parte para cortarla aquí tenemos la herramienta la base aquí ya le he hecho una base aquí ya tengo este de un lado izquierdo aquí tenemos el otro lado derecho bueno ahora cogemos, vamos a armar la escopeta y luego a pintarla de color negro como ya tenemos la base esta ahora vamos a proceder a pintarla la pintamos, tengo aquí una pintura que es resistente a la calor pintarla de color negro bueno ya tenemos aquí la escopeta esto es tubo de PVC le hemos puesto la correa una correa de esto es de un tubo de una bicicleta también este es tubo de PVC bueno ahí tenemos ya la escopeta vamos a ver si le he puesto un ya vamos a ver que tal le parece al niño ahora a ver a ver que tal le he mejorado le he mejorado a ver que tal a ver recarga recarga el seguro que está arriba tiene que darle con fuerza dale con fuerza así mira ve este ve coge así ve ahí carga eso dale para adelante y para atrás eso así a ver ahora sí a ver bueno bien no si ¡Gracias!